Bienvenido a los maestros periodistas, Poncho Gutiérrez y Jairo Calit Stolbarran, que ya están aquí con nosotros a través de Reporteros MX, estimado Poncho, buenas tardes, tanto tiempo que no nos vemos. Qué milagro, oye está muy rara mi cámara, no me muevo, parezco yo este filtro de los que te ves muy, estás muy rosado estoy muy rosado, y es que tiene que ver con la marcha rosa que están organizando que estamos organizando los absolutamente imparciales, apartidistas completamente alejados de los partidos políticos, pero que ahora va a estar Xochelita Boadar encabezando esa marcha, soy parte de ellos, está como raro, está como muy raro, pero este por fin mi querido Jairo Calixto y Manuel Pedrero, por fin los completamente imparciales rosados apartidistas, ciudadanos letrados intelectuales, por fin se quitaron la máscara y dijeron sí, trabajamos para Xochel Galvez, apuesto a que nadie se lo esperaba, amigo ya, todos sabíamos, era más que obvio, ahora lo interesante será ver cómo lo niegan, cómo en la marcha Mateo Iñaki Bairi oigan, señora, verdad que aquí somos completamente apartidistas y no tiene nada que ver con Xochel Galvez, no mi amor, claro que no y atrás Xochel Galvez, va a ser delicioso Muchas gracias Poncho Gutiérrez, don Jairo Calixto Albarrán, buenas tardes por cierto, dos cosas, la primera usted también, usted también viene rosado y la segunda feliz, feliz cumpleaños a Operación Mamut tercer aniversario, muchas felicidades que sean muchos años más de el gran equipo de Operación Mamut que pues hace, pues ayer, el día domingo, se cumplieron tres años de Operación Mamut al aire y yo celebro pero yo, Jairo Calixto, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ah, mi querido Manuel, mi querido Poncho pues sí, tres años de Operación Mamut una historia de lucha social de locura En tres años lo han querido cancelar Denise Dresser, Norma Piña La doctora Dresser es nuestra más grande fan mi primera hermana la señora Piña también nos felicitó con mucho cariño y bueno, sí ha sido muy ha sido una aventura muy divertida y alucinante y extraña en todos los sentidos y también pues nada, nos ha llevado a conocer un montón de banda ustedes ya han estado ahí en este programa así que son parte de este showsazo entonces sí, una alegría que tengamos esos tres años y los que se acumulen los que se acumulen eso esperamos Eso esperamos muchísimos años más para el buen equipo de Operación Mamut pues empecemos y sí, en efecto me gustaría iniciar con lo que ya adelantaba Poncho Gutiérrez comienza la marcha a las urnas día 19 de mayo 9 y media de la mañana Zócalo Capitalino con la presencia de no manches o sea, hasta parece plagio de portada de Tecate Pal Norte ¿no? con la presencia de Xochitl Gálvez y Santiago Tahuada uy pues como que no alienta mucho una cartelera sí Jairo ponen en letras de oro Xochitl y Tahuada así en el line up line up Xochitl Tahuada el día de Món va a estar buenísimo no, es la es la portada de Vive Ladino Vive Ladino Vive Latinus se llama ese Vive Latinus también Vive Latinus va a estar bueno hoy estaría bueno hacer un póster Vive Latinus y poner presencia un evento completamente apartidista presentado por el completamente alejado de los partidos políticos presentado orgullosamente por Alito y por Marco Cortés es surreal surreal mi querido Manuel y Jairo pero ¿sabes qué es lo más triste del asunto? es que aún en el evento aplaudiéndole a Xochitl y a Tahuada van a decir no Chairo Maromero esto es completamente apartidista a ti te pagó López para decir que esto es del PRI del PAN ya no es algo político es un tema psicológico ya es un tema preocupante preocupante pero también divertido habrá que ver qué tal les va la noche del 2 de junio algo me dice que en términos psicológicos va a ser un trauma va a ser un shock emocional va a haber mucho negacionismo va a ser culpa de todos menos de ellos va a ser culpa de la elección de estado va a ser culpa del cerco mediático va a ser culpa de la compra del voto de los paleros de la santa muerte de la santa muerte de las calacas chidas de Vladimir Putin de Corea del Norte de Thanos de Drácula de Darth Vader va a ser culpa de todo el mundo menos de no tener una propuesta política menos de tener una candidata muy mala de andar insultando al electorado durante 5 años no 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 eso no tuvo nada que ver porque como sabemos todos son tontos menos ellos Jairo Calixto viene el vive latinos dice no de verdad es que ya este es absolutamente déjalo surreal ya es una es una tarea para mamá campanita una cosa increíble que estamos viendo porque lo venían ocultando no no la marcha rosa es de la gente libre y claro veías en las primeras marchas veías a la a la a la maestra gordillo a a Roberto Madrazo grandes defensores de la democracia entonces una cosa eh espeluznante lo que lo que vamos a ver casi tan espeluznante y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis como la la batalla que ha emprendido mi mi poncho contra Chumel Torres jajaja la verdad debo reconocer que sí que fue muy divertida pero también eh deja ver la la entraña de de quienes defienden al sector opositores que son francamente digo bueno donde aprendieron matemáticas con 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 mi licenciado peña una cosa este alucinante de ese dato todos los mexicanos son huevones los que no son como Saninas Pliego como Chumel son huevones entonces es una cosa eh alucinante y esta digamos que es la lógica que va a venir en toda la en toda esta marcha no echando la culpa a todo el mundo como decía el gran maestro Ángel Valderas nunca es culpa de la oposición todo es culpa del sátrapa de Macuspana o de la cuarta transformation pero eh eso es lo que vamos vamos a ver la verdad ya es tan predecible que que ya es un aburrido eh yo creo que Mateo Iñaki se va a aburrir muchísimo porque lo que vamos a ver es un montón de 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 banda pero además yo creo que muy boca bajeada por más que me digan todo lo que ha ocurrido los últimos días digamos si yo fuera como lo soy en el fondo y secretamente fan de Xochitl Galvez y de la campaña pues yo estaría muy boca bajeado ¿no? o sea todo sale mal todo sale chueco ¿y entrarías en depresión Jairo? pues es es una depre yo creo que este al entrar te van a dar en vez de en vez de tortas y refrescos te van a dar un ansiolítico porque eso es uno me lo dipino ¿no? está tremendo de ver un andolipino este no no lo sé porque si hay que estar para estar en la campaña hay que o fingir mucho deberás hacer un esfuerzo superior para mostrar algún tipo de entusiasmo o de plano ir todo boca bajeado ¿no? así casi que te llevan empujones o alegrita me imagino que en el corazón del de la del war room de de Xochitl pues deben estar también muy 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 este tirados al vicio y a la perdición lo que hemos visto en los últimos días ha sido tremendo lo que les ha ocurrido ya digamos pon tú ok todo lo olvidamos pero las encuestas de de Jalisco y Monterrey y y perdón y el norte del del país este la sultana del norte todo esto es increíble sobre todo porque todos sabemos que la izquierda lo progre cualquier cosa que suene en medida de avanzada ahí no ha tenido espacio de desarrollo no entonces de repente ver estos números que vemos ahora en pantalla ya que Álvarez Rebasa Xochitl y a veces chale chale y en Jalisco dijeras bueno allá en allá está su compadre este Samuel García no pero esto es un golpe un golpe muy duro un golpe muy duro para para el equipo de Xochitl que claro decir no todo está manipulado eso no lo dice Massive Color Massive Color ni se atrevió no no ya yo no ya no puedo con esto no entonces bueno creo que si va a ser una una cosa muy depre va a ser este una cosa de veras aburrida muy bocabajeada entonces bueno pues es como la depre pero la la depreñar mi querido Jairo la van a sentir bien no 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 qué pasó puede ser puede ser se les va a quitar los conservadores se les va a quitar los conservadores en un día a lo mejor o a lo mejor van vestidos como el como el curo como el curo de Chilpancingo como el de la sotana y por atrás el encaje yo creo usted poncho usted poncho de niño quería ser monaguillo verdad este yo tuve un origen conservador pero no no en ese aspecto mira hablando de Jairo Calixto que decía que debe ser bien difícil mantener la sonrisa este durante para ellos durante estas épocas difíciles me recuerda este meme así como que vamos ganando Chairos vamos ganando se los juro están llorando así con la lágrima bien forzado bueno amor ahora dilo sin llorar Chairo ahora dilo sin llorar a quien engañan justo yo lo publicaba hoy yo ponía es más lo voy a leer como tal el tema de de quien me voy a burlar de quien si de quien no la noche del 2 de junio y se los voy a recitar acá muy románticamente el 2 de junio no me burlaré tanto de los panistas y los priistas al final pues están haciendo su chamba de mantener optimismo en sus militantes y pues ni modo que digan que pues si vamos a perder pues no sería como exigirle a Morena que acepte que hay estados en los que ya están perdidos prácticamente o ciudades pero a los que si voy a agarrar de botana bien chido va a ser a las marionetas risueñas que durante meses se presentaron en televisión y radio como analistas mega imparciales que insinuaron que era científicamente imposible que Xochitl perdiera esos que formaron parte de los coros artificiales que veneraron a Xochitl desde el análisis imparcial y el análisis independiente esos que nos dijeron a nosotros que nos acusaron de paleros pagados solo porque criticamos a la peor candidata en la historia de la oposición misma candidata que ellos van a negar tres veces antes de que cante el gallo la mañana del 3 de junio ya lo sabemos pues ya es muy tarde su devoción ya es evidente su devoción a Xochitl y la condena del PRI y del PAN va a ser también la condena de ellos les quedan 28 días en este limbo este limbo en el que todavía pueden caminar sin la tortura eterna de haber sacrificado su credibilidad de verdad de verdad yo a ver que es más digno no salir en el proceso electoral supongamos que las es más ni siquiera voy a suponer todas las encuestas le dan la ventaja a Morena a nivel nacional a Claudia pero una enorme ventaja hay analistas que dicen así sinceramente dicen yo no quiero que gane Morena pero tú indica que va a ganar Morena es lo más seguro gracias por honestidad intelectual gracias por externar un deseo una simpatía y ponerla muy distinto o sea dejarla muy aparte de una interpretación de la realidad hay otros que dicen independientemente de si me gusta o no pues todo indica que va a ganar Claudia no externan si están de acuerdo o no simplemente lo informan pero qué pasa con los que desde este necio análisis imparcial frío en el que no apoyan a nadie en el que son robots insensibles que solo de verdad desde la pulcritud del análisis matemático serio frío imparcial y objetivo ciudadano 100% apartidista dicen que es muy probable que Xochitl a la mera hora si gane ¿por qué? porque necesitan argumentos y herramientas políticas en los medios de comunicación para ir por todos los votos disfrazados de un diagnóstico realista de un análisis independiente ¿con qué cara van a salir ellos dentro de un mes? después de haber pasado un año asegurando que Xochitl iba a ganar que sus datos investigaciones trayectoria y conocimiento arrojaban que Xochitl iba a ganar ¿qué van a decir el 2 de junio? aparte de la elección de estado y la tiranía y la compra del voto y todo eso ¿con qué cara van a salir un mes después a decir ahí les va mi análisis sobre este tema mi análisis completamente imparcial ¿con qué cara si quemas toda tu credibilidad con qué cara se aseguraste que Xochitl iba a ganar y perdió por 20 15 10 puntos no no les no les da pena evidentemente no les da pena ya me acabo de responder yo solo pero no les preocupa su carrera su credibilidad ¿qué van a hacer después? yo creo la verdad yo deseo que le vaya bien a los analistas perdón que en radio le dicen ojalá que Morena no gane ¿no? pero todo indica que va a ganar gracias por externar su opinión y sus deseos es una opinión honesta ellos dicen ojalá que no gane Morena no me gustaría porque horrible todo está mal y ojalá que gane el PRI y el PAN pero pues bueno todo indica que va a ganar Morena se les agradece gracias por la sinceridad pero que salgan estos a decir no yo no tengo vela en el entierro todos son iguales yo opino desde mi conocimiento y mi imparcialidad y Xochitl va a ganar ¿no? con tal de hacer un jueguito a la oposición y servir de porra a la oposición ¿qué va a pasar con ellos? ¿con qué cara van a salir mis queridos Jairo y Manuel? ¿con qué cara van a salir a decir que ellos son los dueños de la opinión realista cero sesgada cercana a la objetividad y y que sus profecías jamás deben ser cuestionadas? una semana después de que Claudia tome protesta estoy seguro que en alguna mesa de la hora de opinar Jairo alguien va a decir ¿por qué Trump va a invadir México y derrocar a Claudia? ¿no? o sea algo así va a salir y el es un chiste que ha durado seis años y yo no sé por qué sigue durando tanto o sea hemos visto esta película una y otra y otra vez y es en plan de pues bro no viste no no ves de dónde va saliendo y todavía sigues picándole y tratando de ¿viste que terminó la temporada pasada y crees que esta va a ser diferente? ajá es como no sé la última temporada de Lost o sea no no la verdad no no está buena esta ocasión ya por favor amiga date cuenta ¿no? y ahí siguen y ahí siguen y ahí siguen fíjate que yo he contado lo que ustedes dicen creo que se van a tardar más de tres semanas en responder porque les va los va a agarrar chole de la mano entonces van a tener problemas estomacales un buen rato entonces van a tomar su tiempo porque se la van a pasar pues sí pues vomitando y en el baño porque pues les va a dar algo sobre todo porque la realidad pues no no coincidió con sus no coincidirá con sus este expectativas que además siempre se las dan los de la los de los de los de la hora de Pinauza por Dios o sea salvo en rosísimas excepciones la verdad vemos ahí todo mal desde el principio no se va a caer se va a caer México no se cayó el peso va a estar a 30 bar no no estuvo 30 bar este se van a ir los capitales no se fueron ni bueno no se fueron ni los capitales golondrinos y hoy mismo vemos la OSD diciendo no pues sí la verdad estuvo bien está chida la economía mexicana vemos que hay un avance en una tarea de empleos vemos que hay menos pobres por unos 5 millones menos es decir una serie de cosas evidentemente hay cosas que no se consiguieron que no se lograron o que habría que ser mejor sin duda pero no no eran estos pronósticos de esto iba a ser el apocalipsis son nucleares Japón entonces no ocurrió pero tiene esta siempre esta idea de que además ellos tienen la varita mágica que ellos saben todo más que tú saben más de ingeniería este aeronáutica son son mejores este doctores en temas de pandemias son mejores en bueno en aeropuertos en feminismo todos saben todos saben es increíble pero lo saben de manera muy chueca entonces lo que lo que vamos a ver yo creo que si es es el ridículo absoluto que por si que ya lo traen es decir ahorita se preguntaba a Poncho no les avergüenza no este no les importa su nombre no no les importa si les hubiera importado hubieran tomado una cierta distancia y hubieran dicho a lo mejor no sé no dar esos juicios ya ya no ya viene ya viene ahí viene Godzilla a acabar con nosotros y no llegó Godzilla entonces ya no les importa el nombre yo por eso digo yo así digo que lo que no es analógico pues si como dice el presidente suena metálico porque no puedes decir ciertas cosas si no tienes los datos la información pero si las dices de todas maneras bueno pues entonces que sí que no tienes este el menor la menor idea o te estás obligado a decir ciertas cosas ¿no? entonces y lo hemos visto este Riva Palacio diciendo no mis fuentes mis fuentes de Palacio perdón ahí no lo pela nadie ¿no? igual que este un montón ¿no? que dicen no mis fuentes me dijeron no sé qué bueno hasta el ridículo de Rubén de Burrén Aguilar que el vocero de Fox dice no tengo información muy precisa no sobre la economía no sobre este la guerra contra el narco no tengo información sobre que es muy probable que se separen la esposa del presidente del presidente dices ¿qué? ¿qué es esto? ¿pati chapoy? entonces todo mal en ese sentido es decir y todos los comunicadores López Dóriga pues a Susana Oresti toda esa banda y si están haciendo un ridículo increíble y no les importa porque no les importa su nombre ya digamos yo siempre digo pues lo poco que tienes en este negocio ¿no? a menos que tengas una pensión de Pemex es necesariamente tu nombre es lo que te da credibilidad lo que te lo que abona tu prestigio lo que la gente dice ah no bueno en este sí creo en otros no pero ya dime quién les va a tomar la palabra quién les va a apelar de veras por supuesto van a seguir existiendo por supuesto esto son como las cucarachas van a seguir Pedro Ferriz tiene 30 años que se nos se nos fue y sigue ahí dando lata bueno los paleros de Alarraqui y Alarraqui este bueno todo todo ese personal o sea está por decirlo científicamente está del nabo entonces periodísticamente ya no tienen no tendrían no van a tener ya nada ya están ya están pelas y van a acabar como ha ocurrido con muchos que tuvieron su momento y terminan ya en este en cuartos oscuros en medios que nadie ve olvidados y es lo que va a ocurrir con muchos de ellos los que hayan tenido un poquito de sensatez pienso pues pues sí Dennis Merkel que fue como de las más sensatas digo no es que sea López Obradorita no lo vamos a acusar de eso pero es la más sensata viendo con distancia poniendo poniendo sus apes a Sarmiento cállese perro o a Suckerman sáquese cállese entonces pero de ahí en fuera muy pocos no esos cuartos que luego da unos bandazos no sé bueno ya para no decir más nombres pero bueno yo creo que a ver a ver no 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 la verdad se me fue el nombre se me fue que está en la hora está en tercer de grado ¿cómo se llama? el más joven Genaro Genaro Lozano 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 no de repente que es bueno es más o menos crítico ahí va y de repente saca una portada de una información chafa sobre Rocio Nale ¿no? sin preguntar sin nada porque lo está en la portada universal que sabemos no quiénes son los del universal sabemos de dónde vienen entonces hay que tomar toda esa información con los pinzas ver que otros medios es lo que tiene que hacer uno ¿no? ves un medio dice una foto dice ah este medio lo dice Reforma ah perdón a ver voy a checar a otros medios y ya ah no si es cierto ah no ya apareció ya dijo lo solucionario explicó y los datos están la información están los datos duros y no y sosteniendose en esas ideas a partir de de información de dudosa procedencia entonces bueno mucho de esa gente pues va va a desaparecer el el este les va a caer pues les va a caer la la realidad y y chole que los va a agarrar de la mano me gustaría para esta segunda ronda y última también quedarme con Jairo porque pues voy a hablar de alguien del canal 11 ¿no? que es justamente María María profesor Manuel Pedrero me deja revisar mi cámara en lo que usted habla con el señor Jairo Calixto quítale los quítale los filtros ya no te hagan los filtros es que eso es lo que pasa cuando te pones el filtro de menos 20 años aquí salen unos sudorosos ¿cuáles filtros? no yo me puse un filtro para reducir la edad y me redujo tanto la edad mental que ya hasta le estoy dando la razón a Chumel quiero quitar quitar esos filtros me dan chance aquí lo que le muevo porque ya no sé a qué le piqué a ver que esos filtros mejor vayan al agua de la Benito Juárez por favor los estoy escuchando mientras ando aquí yo picándole a la cámara ok a ver mientras tanto permítame preguntarle don Jairo Calixto que la fuerza esté con usted ya ve que últimamente muchos se pasan al lado oscuro o ni siquiera se ven el lado oscuro uno de ellos es Mariamparo Cazar en 20 años 31 melones de pesos o sea es el sueño dorado de cualquiera no la verdad o sea la verdad dices ya digamos fuera de broma piensas cuántas personas conocemos que todos tenemos un pariente para mis papás personalmente y mis tíos mucha gente que cobran con dificultades con mucha suerte 12 mil pesos al mes de una pensión que han trabajado 40 50 años y les llegan 12 mil barros pero así ya peleándole peleándole ya que te fuiste a dar de topes al sindicato que fuiste a dar que fuiste a lins a hacer la de tos que levanta mi mamá fue a hacer la de jamón porque decía no no que no me fue nada de esto se peleó con el con el lins se pendió se peleó con el sindicato de la unam era maestra de la unam entonces entonces si ves lo que gana y después te encuentras con alguien que trabajó su marido trabajó 3 meses y tiene 120 mil 125 mil o 130 mil pesos al mes más la liquidación más le pagaban las escuelas de los chamacos y no iban a escuelas patito le pagaban hasta el refri le llenaban le llenaban el refri entonces eso es digamos totalmente un exceso ella lo sabe lo sabe entonces incluso ahora vi una nota donde decía no 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 me había fijado que me habían quitado esa esa lana o sea no te fijas de que te quitaron 125 mil pesos o sea checas tu checas tu cuenta o te vale gorro o ganas tanto que si es probable cuánto crees que le paguen mexicanos contra la corrupción no sé 200 mil 300 mil pesos al mes cuánto le pagarán y cada uno de los medios en los que participa una lana una lana te apuesto que su que su mes no lo deja ir por menos de híjole no sé dos millones no sé por ahí un millón dos millones de pesos no y no pues no te das cuenta de que no desde que de febrero no te se depositan la pensión no tú ves o sea ve a los bancos del bienestar ve cuando cuando les van a echar una les dan una lana a los viejitos van mis papás los acompaño es una fila larguísima te echas un buen rato ahí ¿no? ¿cuándo estará la señora la señora Casal ya está para ir a recibir esto? yo creo que va a estar va a mandar a alguien de Pemex para que le eche la mano entonces si es un abuso es una cosa terrible y lo peor es salir y en vez de mostrar información datos oiga no es cierto mi marido tal cosa el tema del suicidio que es terrible o sea es terrible que eso salga ¿no? pero pero se explica qué es lo que ocurrió es decir terrible situación no se lo desea nadie ¿no? no está bien pues es terrible pero ¿pero por qué vas a cobrar una pensión que no mereces? no y aparte utilizar la tragedia para fines personales cambiar el examen o sea los 10 minutos de que apareció la tragedia ya estaba tramitando y no recuerda el tema de Aguilar Camín sí no hay varios o sea toda la banda es porque por supuesto ella forma parte de una élite yo no digo que intelectual la verdad una élite ya lo dudo mucho ya lo del intelectual les queda muy grande pero una élite con mucha influencia que le pudo que le ayudó a hacer la tramitología hoy lo dijo el director de Pemex pues su banda y aquí adentro le echaron le ayudaron que se nos recuerda y también es un caso triste en muchos sentidos el caso de Lujambio Lujambio un personaje del PAN en sus últimos años tuvo 12 temas electorales conocemos su historia una historia también muy 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 este chueca la verdad muy chueca en muchos sentidos y al final los panistas vamos a ya que se va a morir porque ya ya su situación era muy difícil todo el mundo lo sabía lo hicieron lo hicieron senador para que cobrara para que cobrara la 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 pensión ¿what? o sea eso porque no lo pasa a cualquier otra persona una persona normal o sea de veras piensan todos conocemos a alguien que cobrara una pensión pero raquítica y además se la pelean no y no le quitan lana no no un día un día llegó dos minutos tarde no ya le bajamos puntos entonces pues bueno me temo que es ahí un montón de excesos y ella todavía llega a hacerse la víctima la víctima de una manera así dije que buena imitación de Xochitl Gálvez revelaron revelaron mis datos personales pero no pusiste una trampa espeluznante y además todos sus amiguitos que ya vimos la 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 carta ayer una carta ridícula y no solo eso muchos de los que están ahí perdón deberían estar en el ministerio público no deberían o sea a mí me firma alguien alguien así ya perdón ya ya lo que me quedaba de reputación ya la perdí entonces sí creo que nada más no ha mostrado una sola una sola prueba por menos hasta ahorita que yo sepa donde diga no 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 lo que pasa es que antes trabajaba en una mina de carbón o antes era chango el señor era chango en las plataformas de Pemex ahí en el en este en el mar de Cortés no sé en el contexto del chango es el arnés no algo algo dije pero no y nos recuerda también agurría agurría que también o sea antes antes de los 40 años se jubiló se jubiló a los 20 en sus 20 entonces termina cobrando un lanal un lanal desde hace cuánto o sea tiene 30 años cobrando eso 40 ya no sé cuánto tiempo tiene y sin decir oye mira por lo menos se dijo con todo lo chafa que es digo no yo no cobro yo no cobro lo del presidente no claro tiene 20 20 chambas bueno ok no pero por lo menos dijo oigan yo no le entro a esto bueno por lo menos un ejercicio de pues buena ondita pero esto que vemos no ahora esto esto si es espeluznante y yo espero que más allá del drama del melodrama reggaetonero que hemos visto pues las autoridades claramente aquí está esa información ya no ya por lo pronto ya no lo están pagando y que regrese lo que lo que falta no que más le sobra eso en un mes lo revuelve dos meses ok dele dos meses lo regresa factura mexicanos contra la corrupción de lo que recibe de USAID imagínate lo que cobra no 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 entonces y además la misma señora que todo ese exenio no pinches ninis para que cobran no las abuelitos para que les dan no pero todo no bueno mientras desangraba Pemex si al mismo tiempo criticaba la refinería exactamente todo entonces creo que si es una cosa bastante bastante penosa en términos éticos y morales mira y cambio mira ya ya pocho con ese filtro y hasta pensé que era ya me siento y ahora si se ve normal ¿no? a quien era este joven que se metió a la transmisión ya estoy acabado como la vida real ¿qué le pasó a Mario Amparo? ya se ve que va a cobrar pensión pronto mira justo alguien en los comentarios pone mi esposo falleció en el 2020 me negaron la pensión del IMSS porque tenía seis meses sin cotizar dice tenía 990 semanas ¿no? y dice y esta señora esa señora por cuatro meses una pensión vitalicia y una pensión sota entonces ahí está el tema podríamos y a mí me gustó mucho lo que dijo Astillero en un tweet él puso algo que me parece centrado que decía esto es indignante ¿no? tenemos que estar discutiendo esto ¿cómo hay gente que se quita la máscara defendiendo lo indefendible? yo creo que también es parte de lo que hace el presidente muchas veces que dice voy a presentar casos indignantes para que los mexicanos vean uno de los muchos casos de injusticia que durante décadas se hace y se hace y se hace y para que también vean cómo hay muchos personajes que van a salir a defender esto ¿no? y a excusarlo y sí yo creo que que se queman se queman con esas cosas quedan mal funcionó la verdad pero también me parece que por qué se le da elementos a la oposición de que ay me están persiguiendo a la dictadura al hacer comunicados en los que ni siquiera lo que se presentó en la mañana a mí me pareció tan malo lo que luego en la cuenta del gobierno en la cuenta oficial se suben los datos completos este pdf con datos que de ahí se pueden agarrar a decir por qué sale la dirección por qué salen los nombres de la familia etcétera es como por qué darle elementos a la oposición para hablar de dictadura persecución política y eso ya con lo otro estaba bien era más que suficiente yo no sé por qué pasan estas cosas pero más allá de este tema bastante complejo y bastante controversial en el que ni todo es negro ni todo es blanco como diría Mateo Iñaki quiero ser más claro con todo esto no creo que criticar una cosa signifique defender otra yo creo a mí no me a mí personalmente Poncho Gutiérrez no me gustó cómo se remató el caso cómo se evidenció porque le das elementos a la oposición al publicar documentos en los que hay datos ahí nombres direcciones etcétera de gente que puede que diga yo qué yo ni al caso ahí creo que fue un quizá un exceso pero lo otro también es cierto el presidente evidenció que una vez más hay grupos que están no sé si comprados o convencidos o alineados no sé con defender cosas indefendibles y hablando de indefendibles e impresentables a mí sí me gustaría hablar de lo que estábamos comentando hace rato de un señor que hizo un video un señor un venerable señor que se parece mucho a Chumel Torres en el que insinuó no no insinuó lo dijo la verdad dijo que el presidente cada vez tiene menos aprobación y que ya nadie lo quiere y que bla 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 ya sabes no pero que la única razón por la que sigue teniendo aprobación es porque los huevones reciben ocho mil pesos al mes no así lo dijo ya ni siquiera se trata de él porque hasta a mí me gusta que él salga y diga esas babosadas porque me ayuda a ejemplificar de manera más tangible pues esta manera limitada de vivir esta manera limitada de pensar de hacer contenido o sea ya eso ya pasó esos chistes ya son mucho del dos mil los chistes en los que te burlabas de pues no voy a decir la palabra para que no me desmoneticen aquí a Manuel pero del 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 na o no eso ya ya no ya eso ya está mal ya a la gente no le gusta a la chaviza no le gusta el humor que oprime al que ya está oprimido y cuando esta persona Tumel Chorres sale a decir uno no que en que se equivoca primero que nada se equivoca en opinar ya desde ahí empezamos mal pero Tumel Chorres se equivoca en primero que nada decir que cuando recibes ocho mil pesos eso no es cierto no existe la única pensión que se acerca a eso bueno el único apoyo que se acerca a eso es el de jóvenes construyendo el futuro que es en donde más te exigen trabajar que son siete mil pesos y tanto la mayoría de los apoyos sociales son de mil quinientos pesos o dos mil pesos mensuales tres mil quinientos o cuatro mil bimestrales no es dinero suficiente para que alguien deje de trabajar y aún así los únicos apoyos sociales en donde te dan dinero a cambio de no hacer nada es decir en los que puedes hacer en los que puedes recibir dinero sin hacer nada es la pensión del adulto mayor en la que no tendrías por qué hacer nada porque hola precisamente para eso es una pensión y para las personas con discapacidad son las únicas dos ayudas apoyos sociales en los que no tienes que hacer nada para merecer ese dinero mensual las otras el resto de apoyos sociales en el que sí tienes que hacer algo a cambio para recibir dinero es jóvenes construyendo el futuro y la beca Benito Juárez en la beca Benito Juárez tienes que estudiar tienes que estudiar estudiar ir a la escuela levantar de temprano todos los días estudiar ir a hacer el examen es decir dejar de ser nini ¿qué significa ser nini? ni estudia ni trabaja ¿para qué es una beca mi querido Tumel Chorres y todos los que replican sus babosadas? una beca la beca Benito Juárez es para que no seas nini es decir para que sí estudies yo sé que es difícil entenderlo para ustedes pero siéntense respiren e intenten cuestionarse y quizá uno de los dos mil derechairos que no procesan ideas tan complejas pueden decir güey ya entendí entonces una beca es para que ya no seas nini no para que sigas siendo nini wow quizá uno de doscientas personas de dos mil personas pueda entender esto la otra beca el otro apoyo social es el de jóvenes construyendo el futuro que se da a cambio de que trabajes a cambio de que trabajes en una empresa registrada en este programa punto número dos la gente recibe un apoyo social y no lo recibe a cambio de dejar de trabajar es un apoyo extra es un plus es dinero que puedes usar para tu transporte para la combi para las medicinas para unos tenis para tomar agua para tomar cerveza si quieres y hoy las estadísticas reales dicen y esto lo publicó Virrios que la mayoría de los apoyos sociales hoy los mexicanos los usan para comida y eso es real la mayoría de los apoyos sociales aunque te digan que los ninis se lo gastan en tonterías y en cigarros y tomando y los huevones y bla 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 hoy las cifras y los datos reales dicen que la mayoría de los apoyos sociales que no son de ocho mil pesos son mucho menores ¿no? como apoyo como un extra para la gente que trabaja todo el día porque los mexicanos según la OCDE son somos ¿no? el segundo lugar de los que más trabajan en todos los países de la OCDE entonces huevones no somos de hecho tenemos una jornada laboral muy larga de las más largas en el mundo así la tenemos los mexicanos bien larga la jornada laboral la tenemos larguísima y bien dura porque somos la mano de obra mejor valorada en el mundo a eso me refiero no te sonrojes Manuel entonces somos bien fregón a los mexicanos en ese aspecto para que llegue un tipo que parece que tiene una papa en la boca a decir es que los mexicanos son huevones güey y tienen que estirar la mano por ocho mil pesos los huevones mediocres güey para seguir votando por López Obrador güey porque ¿de qué hablas? lo que es mentira también porque el programa es universal el programa es universal exactamente porque los que dicen que es que López solo gobierna para unos y para otros no oye güey es que los apoyos son universales tu tía la panista que vive en las lomas recibe lo mismo que una abuelita en la sierra de Guerrero ¿qué quieres? que no para que luego digas ya ves ya ves como López no gobierna para todos bueno güey no que te discriminan a la inversa es gente que vive no bueno incluso alguien dijo que había que darle los programas sociales exclusivamente nada más a la gente que los necesitara no el otro loco que dijo que no hay que darle no hay que dejar que voten quienes reciben esos beneficios ay el escritor que quiere quemar panistas Paco Martín Moreno Martín Moreno ese viejo loco entonces bueno creo que estamos tiene toda la razón Poncha en ese sentido pero además lo que lamento es que seguramente ya te cayeron ochocientos cincuenta millones de bots de parte de Chumel no yo he peleado como cuatro veces y ya tres días tres días no veo nada ya pero te digo algo Jairo te digo algo es a ver y esto esto es real en los siete años que llevo haciendo humor en general hay mucho fandom mucha comunidad muchos fans ¿no? grupitos de fans de diferentes cosas de fútbol de artistas de cantantes de figuras religiosas de ideologías de políticos y hay mucha toxicidad y aquí yo lo he dicho mil veces claro que hay seguidores de AMLO que errosan en el fanatismo también seguidores de BTS que es esta banda coreana también seguidores de Taylor Swift que son los mismos que siguen a AMLO ¿no? son los mismos claro de Taylor Swift exacto ya ves que y el de las calacas chida todo bueno por lo menos hay documentado solamente un fan de Taylor Swift que simpatiza con Andrés Manuel por lo menos hay uno hay uno este y uno de BTS que es Marcelo Ebrard ah sí sí eso es un crossover de fandom ahí y hay muchos de estos ahora el único fandom más tóxico que el de los chumeles Salinas Pliego Temach que suelen ser los mismos incels que esta gente frustrada con complejos de superioridad que realmente cubren complejos de inferioridad y esto está psicológicamente comprobado más el segundo fandom más bien el único fandom más loquito que estas personas es el de los seguidores de mi ley de verdad tuve la desgracia de pelearme con ellos de verdad no tienen otro argumento más que repetir como pokémons zurdo 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 no como zurdo yo te elijo zurdo zurdo ataca zurdo no se saben otras zurdo 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 están súper mal de la cabeza ese es el fandom más tóxico con el que yo he tenido la desgracia de convivir el segundo es este fandom compartido los xochillones los chumelivers todos los fans de de Salinas Pliego el tío Richie el temach suelen ser mi ley o sea esta combinación de fans es el mismo es el mismo grupito es gente que se mete con tu orientación sexual con tu apariencia con tu religión con tu número de seguidores con tus interacciones con la marca de tu ropa con tu familia con tus fotos con tu educación o sea críticas banales porque aquí no tienen nada aquí no traen nada de verdad es como oye güey ok tú me estás insultando por ser comunista qué es ser comunista o en qué momento dije yo que era comunista imagínate que tienes dos vacas imagina que tienes dos vacas jaja ya llegó el aplaudidor del cacas por tu hueso palero atole ok güey insultame todo lo que quieras y ya que te relajes que respires y que dejes de salivar dime en qué momento insinué que yo soy comunista digo para que me insultes por algo que dije no saben que es comunismo de verdad en su cabeza son son personitas con cerebrito de interruptor ellos interpretan el mundo con los que sí tienen aspiraciones capitalistas que trabajan que compran cosas y que piensan que hay que tener aspiraciones no y todos los demás son defensores de Rusia de Corea del Norte de Cuba de Venezuela que piensan que hay que repartir el dinero que el dinero es malo que no hay que tener aspiraciones que imponen la ideología de género del LGBT del woke y bla 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 así dividen el mundo y es real les dices oye güey yo no soy comunista pero creo que el sistema económico capitalista tiene muchas contradicciones por ejemplo en algún punto la naturaleza de la producción del capital es incompatible con la explotación de los recursos naturales tiene un límite ahí eso es incompatible ¿no? el proceso estrictamente de la generación de la mercancía no contempla o no tendría por qué contemplar por ejemplo el sufrimiento animal ¿no? la naturaleza estricta y fría del capital es generar riqueza es tomar un recurso explotarlo y generarle un valor agregarle un valor mediante un proceso eso no incluye que la vaca sacrificada para el proceso de elaboración de hamburguesas sienta menos dolor o menos estrés ¿no? o sea hay cosas que tendríamos que criticarle al capitalismo que es una cosa muy compleja y en su cabeza es ah o sea que dices que el capitalismo es malo entonces vete a Cuba vete a Corea de seguro eres comunista su cabeza su cabeza interpreta el mundo en dos extremos por eso creo que tienen cabecita de interruptor es un tema psicológico y Chumel y sus fans sus minions lo retratan muy bien y no solo es un tema de una incapacidad de reflexión de cuestionar ideas complejas como lo de ser ruzarín esta gente no puede pasar de lo simple a lo complejo porque se enojan y su enojo de ellos mismos porque no pueden procesar las ideas lo externan contigo ¿no? entonces te dicen tonto te dicen mil insultos porque están enojados con ellos mismos porque no pueden procesar ideas complejas y tienen complejos de inferioridad que tienen que externar en supuestos complejos de superioridad es un tema más de ir a terapia con un psicólogo que de ir a debatir a una mesa porque están indispuestos a estar equivocados porque les gusta mucho cómo se siente tener la razón tener la razón aunque no entiendan por qué tener la razón y perder la razón en el proceso también como dirían por ahí Jairo Calixto Poncho Gutiérrez yo les agradezco mucho a los dos como siempre por estar aquí en estas mesas de los lunes bastante bastante queridas debo decir por la audiencia andaban preguntando mucho ayer por Jairo Calixto que sin dónde lo dejábamos yo decía que en algún bar de Coyoacán estaremos muy próximos desde ahí te estaba viendo hombre muchas gracias como siempre a los dos querido Jairo en donde te podemos encontrar en redes sociales gracias como siempre maestro pues pueden encontrar en arroba Jairo Calixto en el twitter ahí este hay rastros todavía de cuando Chumal se pone loco y ahí ahorita está en ese proceso yo feliz ese es perdón nomás es el momento como no hay manera de debatir más o menos con tranquilidad porque te llegan 800 kilos de de bots y no son insultos a mí me pasó como tres veces te caen y ya no ves ya no ves nada insultos insultos ya no 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 hay manera además que voy a decir ahorita rápidamente en este asunto de que están alegando el tema de tus datos personales y demás bueno el propio Chumel reveló datos personales míos le valió gorro a la humanidad le valió gorro ponerme en peligro porque además él le sigue un montón de maníacos entonces yo salía a la calle pensando que iba que iba a parecer un viejo loco este con motosierra sí no entonces bueno entonces o sea como que no les importa demasiado eso claro siempre y cuando se trate de alguien de su banda de Marempadito Cazar que ya 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 vi que está en el melodrama pero en el melodrama esa telenovela no la hizo ni Verónica Castro pero bueno así está el asunto bueno me pueden agarrar en arroba Jairo Calisto me pueden encontrar en el portal de Milenio toda la semana en la columna Política Cero que sale de lunes a viernes y lunes, miércoles y viernes también en el periódico impreso pueden encontrar en los domingos en Operación Mamut en el canal 11 a las 10 de la noche ahí hay mucha diversión mucha alegría para toda la familia sketch políticos y todo lo demás ahora mismo está haciendo una obra de teatro una obra cabareteada un homenaje cabareteado este a Rosario Castellanos que se llama El Eterno Femenino ahí con las reinas chulas en el teatro Vare el Vicio en Coyacán ahí los sábados siete y media ahí pueden caerle si si dicen si dicen ¿Tengo su neta? ¿Tengo su neta? les dan treinta por ciento de descuento entonces ¿Consto? no, claro si usted llega y dice ¿Tengo su neta? son treinta por ciento de descuento ahí a la entrada de de el vicio y bueno pues ya en todas las este en todas las redes sociales ahí estoy es neta es neta es neta me dan el noventa por ciento no, nada más uno no, nada más uno cuatro veces me regresan un veinte por ciento y así si te echas toda la noche te dan una pensión de Pemex pues ahí están mis redes mis queridos camaradas Poncho Gutiérrez en YouTube Poncho Gutiérrez en Twitter en X Poncho Gutiérrez en Facebook Poncho Gutiérrez en Instagram bueno Poncho.gtz ahí son unos dibujitos esta semana me ha ido muy bien en Instagram por si me quieren seguir ahí tengo unos dibujillos ahí medio chairos que tienen que ver con un tema que está allá en Europa con cierta nación con cierto territorio que se está disputando le ha ido muy bien ahí por si lo quieren compartir y pues nada aguanten el ataque de tanto bot va a estar bueno se acerca el día de ¿no? el día de la derrota azul y van a estar con todo van están enojadísimos están denegacionistas van a llegar a insultarte por tu apariencia por tu orientación por tu religión por tu todo todo porque están enojadísimos no caigamos en provocaciones recordemos que los enojados son ellos no hay necesidad de enojarse pero sí de hacer memes eso sí es muy necesario es básico sí, claro terraplanistas terraplanistas los terraplanistas han bastante considerado han asueltos Poncho Jairo un abrazo querido que estén muy bien gracias